Este viernes el Salón de Actos del Ayuntamiento acoge la celebración de la sesión de pleno ordinario correspondiente al mes de febrero y que incluye en su orden del día un total de 16 puntos, entre los que destacan temas como la concesión del bar de la piscina, daciones de cuentas de informes de tesorería o una serie de mociones de Izquierda Unida, Partido Popular y Socialistas, como la declaración de nuestra localidad libre de circos con animales, una reivindicación de hace años de movimientos animalistas. El orden del día es el siguiente. Primero, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. En segundo lugar, acuerdo que proceda sobre expediente relativo de inicio de contratación de concesión de dominio público de uso y explotación del bar, restaurante y zona de terraza del complejo polideportivo municipal por procedimiento abierto mediante concurso, así como aprobación de pliegos, de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. En tercer lugar, acuerdo que proceda sobre aprobación del proyecto de actuación para ampliación de plantas de tratamiento integral de orujo. A continuación, acuerdos sobre adhesión al programa Imagen y Salud de la Junta de Andalucía para prevenir trastornos de la conducta alimentaria. En quinto lugar, acuerdos sobre propuestas de alcaldía de modificación de los miembros de distintas comisiones informativas. En sexto y séptimo lugar, se darán daciones de cuentas de varios informes de tesorería. En octavo lugar, la acción de cuentas de la relación de decretos dictados desde la última sesión ordinaria. A continuación, comienzan las mociones. El Partido Popular presenta una sobre la discriminación de los alumnos con discapacidad intelectual. Otra relativa a la creación de una bolsa de trabajo pública transparente y rotativa. Y una tercera sobre la defensa de la educación sostenida con fondos públicos y la libertad de las familias andaluzas. Por su parte, los socialistas presentan también dos mociones. Una con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y otra para la declaración de la localidad de Marchena como localidad libre de circos con animales. Izquierda Unida presenta otra propuesta para solicitar la instalación de una marquesina de protección a los viajeros en la estación Dadiz de Marchena. Luego se contempla otro punto de asuntos de urgencia y por último el que incluye los ruegos, preguntas e interpelaciones. Recuerden que la sesión será retransmetida en directo a partir de las 10 de la mañana de este viernes y en reposición la tarde del viernes y sábado desde las 7.